¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo va esto Vemos cómo se van juntando aquí pisecitas Una vez que se juntan tres, usa su habilidad ¿Vale? Tenemos que defender En esta pita Y salvar a los guardianes Bien Vamos aquí, tal Por el momento todo automático, nos hay la vida Estamina Los dos flojitos fuera Ya solamente queda el boss Por el momento Todo completamente automático Vemos aquí esto bloqueado Lo único que tenemos aquí es para poner en pausa Bien Nos piden ahora que introduzcamos nuestro nombrecillo De personaje Ahí lo introducimos, aceptamos, confirmamos Bien Ahí empezamos Ahora sí Vemos ahí nuestro guerrero Y un horquito Ahora sí ya no me dicen ¿Vale? Para hacer más daño Clicca sobre la habilidad Para usar Skills comunes Vamos aquí Se juntan tres Skills más poderosas Bien Cliccamos para continuar Otra habilidad Acá Una vez que el SP está al tope Nos aparece aquí una bolita Con la habilidad especial del personaje Bien Ahí tenemos nuestro personaje de nivel 1 De tres estrellas Tienda Nos da aquí la bienvenida Y tenemos aquí para invocar 30 que nos cuesta Supongo que nos lo dejarán gratis Random Summon Un mago Seguramente Bueno Vemos que es común Los primeros Estén predefinidos De nuestros primeros personajes Especial Hero Otro mago común También de tres estrellas Vemos aquí entre tres y seis estrellas Entre uno y cinco Lo mejor es invocar estes Entre uno y cinco Pero este invoca diez Y nos garantiza un héroe raro Tenemos cien No nos da para uno de estos Esto ya entre tres y seis Summon Diez times Ahí mira Este me gusta más Y nos garantiza un héroe épico Con lo cual El más recomendable Es juntar aquí estos diez Vale Pero eso Hay que juntar aquí Doscientos cincuenta Bien Misiones Completar la etapa 1-2 Vemos ahí la recompensa Vale Venimos aquí a campaña Primera mapita Modo fácil Normal Difícil Y aquí vamos a nuestra primera batalla Tenemos la 1-1 El resto por el momento Están bloqueadas Seleccionamos aquí a nuestros héroes Usamos Usamos Líder Este de aquí Y para batalla Bien Vamos Vamos a ir marcando aquí Habilidades Vemos aquí todas estas juntas Pero Creo que lo máximo Es de tres en tres Este tiene una vida especial lista Ahí la marcamos Tasca Fuera Y ahí tenemos a un bosecillo Acibo Tenemos estas dos Tasca Tasca Especial Y ya la tenemos completada Como vemos esta ha sido pues Bastante fácil ¿No? La primera Vemos ahí victoria Tres estrellas Clicamos para continuar Vemos ahí Recibido un nuevo héroe Acibo De tres estrellas Seguimos Usamos No sé si lo podemos poner en este hueco Aquí No Solamente podemos usar estos tres Este supongo que será para aliado Así que nada Para atrás Bueno La 1-2 ya estamos Así que Entramos ahí directamente Nos consume una llave Uno de estamina Y seguimos Vale Por nada A zurrar Corrección Corrección Atácale Corrección Esto se ha completado Vemos ahí Tres etapas en total Tenemos dos especiales Entonces daño especialito Para lanzar Vamos a guardarlas Para la última etapa Ahí vamos Ahí vemos al boss Yo creo que con usar las dos especiales Ya debería de completarla Vamos a ver Tasca Paca Otra más Victoria Como dije Listo Vemos ahí nivel 9 De máximo 30 Clicamos para continuar Cofrecillo Small fairy sense Vale Home Regresamos Seguramente nos digan ahora Cómo usarla Venimos aquí al héroe Seleccionamos al principal Damos a información A ver Upgrades Level up Tenemos aquí pocioncillas Máximo 30 Lo ponemos a nivel 14 No tenemos más pociones De experiencia Power up Me dice que usamos este secundario Start Yes Vemos ahí Como lo aumenta el poder Lo aumenta la vida El ataque Defensa y demás Sube de este grado A grado D Ok Huequitos No podemos ponerle nada Grade, info Nada Como dije No tenemos más pociones De experiencia No podemos hacer nada más No tenemos más Personajes secundarios Que no queramos Así que vamos para atrás Start the pack Vemos que hemos completado Ya el tutorial XP3 No sé si podemos mover esto Vale, correcto Ahí lo vemos Venimos aquí al árbol Una hora Vale, tres horas Siete horas Veinticuatro horas Seis bloquea nivel 10 Veinte y demás Estamina 13 En siete minutos Nos dan aquí más Taberna Aquí vemos a gente Recomenden friends Podemos enviar A enviar invitaciones de amistad Aquí aliados Oye, tal, tal, tal Vemos ahí su nombrecillo Social media Game search Para atrás Shop Ciérrate, meto ¿Qué más? Tenemos 105 Mira, tenemos aquí uno gratis A ver, ¿qué sale de aquí? Una arañita de tres estrellas Más tarde ya eliminaremos ahí la puntuación Lo tal Juntar aquí 250 Con lo cual Para juntarlos Tenemos que completar Dungeons Héroes Me dice que tenemos aquí Algún tipo de mejora New Info Ahí la vemos HP nivel 1 Había que mejorarla Aparte support Misiones Podemos recolectar aquí Dos mil monedas Siguiente misión Recompensa Digital Y power up a hero Mejorar un héroe Pues por el momento Le podemos charging Supongo que estará bloqueado Debería Completar campaña 1.8 Un logo infinito Y todo Al nivel 6 Vale Por el momento Todo bloqueado Así que Vamos a campaña Es lo que nos queda Y pasamos aquí A la siguiente Todavía estamos en la 1.3 Use Pónmela aquí Vamos aquí Espíritus Vemos que ese hueco Es para espíritus Espaleados Por el momento Todos bloqueados No tenemos espíritu Ninguno Pues nada Seguimos Vamos aquí A la batalla Curación Taka Azurra Etapa 2 Martillito Listo Ahí está el boss Tiki Planta carnívora Usamos aquí Dos veces la habilidad Uno fuera Y hay que pegarse al enemigo Para que use la habilidad Antes de usarla Si no la malgastamos Pero bueno Igualmente ya la tenemos Completada rapidito Victoria Nivel 13 13 13 13 14 13 Experiencia Bien Suben de nivel Eso es Como hemos le dado Bastante experiencia Y podemos continuar Venga A por la siguiente Más enemigos Se va poniendo más difícil Pero bueno Vemos que sigue sin quitarnos aquí Mucha vida También el único que tiene habilidad especial Es este El resto no tiene ninguna Vemos ahí que no nos aumenta en la barra Tendremos que mejorarnos Para ponérsela Bien Vosecillo Teldor Vemos que es a distancia Recordemos pues Pegarnos Una vez que estáis pegados Zasca Dos fuera Está pegado a este Y bueno Ya lo tenemos ahí fuera Victoria Vamos a ver Si suben de nivel Ah mira Un Dragon CT Este me gusta Bueno Dos de tres estrellas Como Eso ya no me gusta tanto Héroes Vemos aquí El nuevo héroe Dos Tres Eso si es ataque Información HP Pues Es muy malo Está guapo el Dragon CT Pero No sirve para nada No sirve para nada Vemos aquí Este es tres Sobre seis Es que realmente El único decente que tenemos Es este El objetivo es conseguir Todos que puedan tener Un máximo de seis estrellas Este ya está al tope Este ya está al tope Este está al dos de tres No nos vale la pena Ni mejorarlos Lo único que sirve Para que vale un poquillo La pena mejorar Es este Un Grades Level Up Nada Y Power Up En principio Podemos usar Pues el Dragon CT Este Y este Vemos que lo subiríamos a C Vale Pues úsamelos Start Yes Vemos el oro Que nos consume Vale Lo mejoramos Un cachito más Más vida Eso es Total Esos inútiles No nos sirven para nada Así que Los dejamos ahí Y continuamos Bueno Misión Me dice que tenemos aquí Una completada Reclamamos Vamos a la siguiente misión Vale Voy a Equipment In Shop Shop Equipment 10 que nos cuesta Tenemos 10 Vale Turno de 5 20 gemas Pues usamos aquí Los 10 de estos Que nos han dado Tenemos aquí Un guante Vale La tenemos completada No me deja reclamarlo Me dice que vamos aquí El héroe Vamos a equipársela Información Equipo Equipamos Vale Power up Supongo que sea con otros equipamientos Que por el momento no tenemos Esperemos que nos da 10 más de ataque Vamos para atrás Misiones Reclamamos Y reciente recompensa Completa Radungeon 1-6 Con lo cual Nos toca veniros por aquí A campaña Y bueno Vamos por la 5 Vamos a la batalla Ahí está cargando Y nada Atacar Y en principio nada más Ya lo voy a ir dejando por aquí Ya lo vimos todo un poquillo así Por encima Ahora toca seguir mejorando personajes Sobre todo Desbloquear nuevos personajes Y sabemos que El último copo que nos sirve Pues es el guerrerito este Medio support El resto Para la larga no nos sirve Nos sirven para empezar Después nos sirven para nada Así que nada más Nos vemos Chavales Chavales